De esta noche ya llegó María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México y miembro de esta familia sin censura. Gela Huerta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos una noticia, una información muy interesante que quisiéramos compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, como siempre, querido amigo. Claro que sí, ya la vamos a escuchar, Gela, porque es importante en estos momentos de tanto ruido. Saludo al maestro Gerardo Villegas, editor, analista, documentalista y miembro de la familia sin censura. Querido Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, mi querido Vicente. Un saludo también a Gela y espero que tengamos un tiempo razonable para dialogar el día de hoy. Y bueno, pues a darle, como dice el comercial, a darle. Claro que sí. A ver, María de los Ángeles Huerta del Río, ¿qué hay detrás de esta campaña contra el Tren Maya que inicia literalmente con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles? Ya terminaron con lo del aeropuerto, ya se quejaron por lo de Texcoco y la cancelación ahí y ahora vienen contra el presidente sobre el tema del Tren Maya. Sí, bueno, es clarísimo, como tú lo acabas de decir, querido Vicente, que hay una campaña orquestada, como funciona la derecha, todos sabemos que así funciona la derecha, orquestando campañas en contra de la Cuarta Transformación y del presidente. Aquí sobresale el hecho de que ya no solamente es Derbez y su clan de Televisa, sus secuaces, artistas, amigos de Televisa, sino que estamos ya también viendo a gente como Ophelia Medina o Natalia Lafourcade, algunos otros compañeros que tenían que haber pensado mejor si querían poner sus barbas a compartir junto con esta canalla, muy canalla video y te voy a decir por qué. En primer lugar, no sé si ya quieres que empiece, pero es importante decir que el video canalla que hoy vimos en todas las redes sociales tiene al menos varias cosas que de veras lo hacen muy inmoral. En primer lugar, como todos sabemos o todo México seguramente sabe, las vías del tren ya estaban desde algunas, la mayoría, desde el porfiriato, de manera que no se están más que renovando unas vías que ya estaban puestas en una buena parte de donde está el tren. Cuando alguien en ese video dice que se están afectando los ríos subterráneos, en realidad está ocultando una información muy importante que ahora vamos a dar a conocer. En los tiempos de Calderón y de Peña Nieto se dieron concesiones y permisos para abrir 256 granjas porcícolas. Estas granjas generan millones de toneladas de sangre, orina, desechos de los propios, de los de la propia matanza de estos animales que como tú sabes es una cosa absolutamente brutal y cruel. Y toda esa sociedad se está yendo a los mantos freáticos, a los ríos internos y a los cenotes del estado de Yucatán. Dieron los permisos para construir estas granjas porcícolas, aunque Greenpeace dijo que más de 40 de esas granjas estaban construyendo, diseñando en zonas protegidas, ecológicamente protegidas. Bueno, el producto de toda esa, imagínate una granja porcícola y una, primero una, hay 256, los miles de cerdos que están en esa granja pues hacen todas las necesidades que te imaginas y además los matan. O sea, hay sangre, hay restos, hay orina, todas, ahí están las granjas y todo eso se va al subsuelo y se va a los ríos subterráneos. De todos los millones de metros cúbicos anuales, de todos los millones de metros cúbicos anuales de desperdicio que se genera por motivos similares, 70% se está produciendo en Michoacán, en Yucatán. Entonces, es absolutamente inmoral, impreciso y súper corrupto que estos ciudadanos se hayan juntado en un video para hablar del Tren Maya y no hablar de la verdadera contaminación a la que seguramente al rato le van a querer echar la culpa al Tren Maya cuando esa contaminación, porque además, fíjate, los dueños de esas granjas que están tirando estas toneladas de excremento, este, sangre y todo lo que ya te dije, los dueños, uno, uno de los dueños de estas granjas, en el caso de un, un lugar que se llama Omún, en Yucatán, Alicia y Alejandro García son accionistas de los principales periódicos y agencias de televisión, corporativos de medios, de televisión y radio, que todo el día en Yucatán están hablando mal del gobierno, de la cuarta transformación, del presidente, y que están generando, son dueños de estos servicios informativos, se llaman servicios informativos peninsulares, que operan estas radio, televisión, también periódicos, ¿no?, y que están, te decía, constantemente difundiendo información en contra del presidente de la cuarta transformación. ¿Cómo puede ser que estos artistas y algunos semiartistas de una manera tan canalla hayan guardado silencio y sigan guardando silencio sobre esta drama, tragedia ecológica que está viviendo hace ya muchos años la península de Yucatán y toda la zona de, de, de Quintana Roo? Para no hablar de Holbox, ¿no?, donde ya están, ¿te acuerdas que Holbox era un pueblo al que ni siquiera, una isla, ¿no?, a la que ni siquiera podías llegar por el cuidado que tenían de ella, pues ahora ya están haciendo cadenas de hoteles en Holbox. No hay que olvidar que el presidente, el gobernador, junto con el presidente Peña Nieto, se robaron o vendieron decenas de miles de hectáreas de terreno que a un peso o menos el metro cuadrado provocó que se hicieran muchos empresarios de esta zona por prácticamente valores totalmente, totalmente mínimos, ¿no? Es muy triste que alguien como Félia Medina decía, la furcada, etcétera, porque bueno, de revés es un, es un corrupto, ya sabemos que él es miembro de la mafia en el, que quiere regresar al poder, ya sabemos que la esposa de Mayer, ¿no? Tú te quejas que hablan de ti mal estos y con toda razón. Mayer también en el otro día tuiteó, ¿no?, que yo estoy pegándole a línea a la gran institución democrática que ha producido. Fíjate nada más qué grado de traición, cómo pudimos haber tenido un diputado de Morena del tamaño de lamebotas del INE que en el que se ha convertido este Sergio Mayer, ¿no?, en sus tuits. Pero bueno, para no salirme del tema, te digo, si nosotros como pueblo organizado, que ya estamos organizados los comunicadores del pueblo en una cada vez más grande organización de miles de ciudadanos que estamos y vamos a exigir que la comunicación sea para todos, lo termino diciéndote, ahora sí, vamos a ir y deberíamos de hacer un video cada ciudadano reclamándoles que de una manera canalla se hayan aliado a un video mentiroso y exigirles que vayan a hacer esta investigación sobre las granjas que te acabo de comentar, que es lo que realmente, entre otras muchas cosas, están contaminando la península de Yucatán. Y lo único que está haciendo el presidente con el Tren Maya es llevar los vientos del sur a el tren como el viento del sur de desarrollo, ¿no?, de posibilidades para que realmente ahí haya felicidad, haya tranquilidad. La gente es terrible cómo pueden hablar mal de un proyecto tan increíble como el Tren Maya, mi hijo. Mi querido Gerardo, aparte de lo que dice Gela, hasta los tiempos son asquerosos, ¿no? No terminamos de hablar de las tlayudas de la señora. Ahora, ¿por qué están estos tirando? No entiendo. Mira, mi querido Vicente, yo siento que finalmente en este aspecto, toda esa gente que, para empezar, produjo el video, deberíamos de saber la fuente, que seguramente tiene el nombre X, finalmente son unos impostores, o sea, no son gente reconocida, aunque Derbez haya hecho películas en Hollywood y haya de alguna manera triunfado con sus estupideces, porque él es producto de la televisión basura producida por Televisa, que, como bien dijo el tigre, televisión para jodidos, nos estén dando línea y le quieran dar línea a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, porque, mira, los que ya estamos cuarentones, cincuentones, pues no nos vamos a tragar este cuento. Ahora bien, Rubén Albarrán siempre lucró, de alguna manera, parodiando al indigenismo mexicano. O sea, Café Tacuba se hacía pasar por una banda de rock que no hacía rock, pero, en realidad, siempre estuvieron parodiando y burlándose. Es como una imitación de la India María, y haciéndose el chistoso siempre, pero atiende directamente a un interés que no es solamente otro más que el económico. O sea, no es un artista, yo disiento cuando ponen en los encabezados que son artistas, no, no lo son. Ninguno de ellos. Kate del Castillo estuvo casada también con Ari Telch, y Ari Telch fue un actor muy sobresaliente. Y luego, lo que bien acaba de contar hace ratito Jaime, de su relación con el Chapo Guzmán. O sea, estamos hablando de gente que está acostumbrada al poder adquisitivo, al cual ni siquiera se acerca a ningún tipo de mexicano común y corriente como nosotros. Ahora bien, para concluir este comentario, si realmente existe ese ecocidio, porque por un lado existe la versión oficial, donde se dice que los árboles se volvieron a plantar. La derecha dice que es un ecocidio, pero no hay ninguna sola investigación de parte de medios, sobre todo independientes, porque obviamente si mandas a Azucena Oresti, que seguramente se debe estar recuperando de su nueva cirugía plástica, no lo va a registrar. Tendríamos que ir un equipo de gente independiente a observar, y no solamente en el sentido de dar un tipo de opinión a favor o en contra, sino para realmente ver lo que está ocurriendo. Porque no es posible que todo esto sea un engaño, y también en el mismo tiempo hay un gran error por parte del gobierno federal, porque no hay registros efectivamente, por un lado, de la deforestación, de la replantación de los árboles, y lo que hace la derecha, que es lo contrario, pero tampoco hay pruebas. Entonces tendríamos que organizar, así como fue con el aeropuerto, tendríamos que organizar una excursión, como en la primaria pública, y documentarlo medios independientes para realmente mostrar lo que está ocurriendo y la realidad en ese sentido. Y no creerles a estos impostores, yo insisto, no se les puede llamar artistas, la verdad. O sea, Natalia Lafourcade, o sea, por favor, o sea, no, o sea, ni siquiera es una buena cantante, no es. Yo soy musicólogo también, entre muchas de mis ocupaciones, y la verdad es que es completamente intrascendente. Nada más quieren volver al ojo público, pero influyendo en la opinión, pero sobre todo de los jóvenes. Ese es el gran problema, porque este es una especie de adoctrinamiento electrónico hacia los jóvenes, mi querido Vicente Gela. Déjenme hacer un paréntesis, si me permiten, porque...